Es un día de trabajo, de gestión, pero también es un día de grandes resultados. Y hoy estamos con el puerto que le va a permitir, desde el punto de vista de la estrategia logística, que Misiones sea la puerta de entrada del Mercosur hacia el Pacífico. Hemos incorporado la hidrovía del río Paraná a la provincia de Misiones, que permitirá también que tengamos un desarrollo federal de nuestro país. Y hoy tenemos la posibilidad de retomar la historia con el primer tramo del transporte de pasajeros. Dimos ya un paso fundamental con el Urquiza en el transporte de cargas. El río nos une, el tren nos une, pero mucho más nos une la bandera. Son decisiones políticas, pero son decisiones políticas que se dan cuando se escucha y se mira a un país federal. Misiones Misiones Gracias.